¿Qué es la agonía? Vivir en armonía con la naturaleza, eso es a lo que debemos volver. Pero a veces cuando uno dice eso, todos se preguntan, pero ¿y el resto de la crisis que tenemos encima? ¿Qué vamos a hacer con ella? O sea que sería casi una utopía yo contestarle a alguien que, como alternativa a la crisis, pues vuelva a estar en armonía con la naturaleza. Pero es lo mejor y es lo que caracteriza al jíbaro. Jíbaro y jíbaras somos la gente de la montaña de Puerto Rico. En Cuba fueron los guajiros, guajirás. En Puerto Rico las jíbaras, los jíbaros. Somos gente de la montaña, de la tierra, de la tierra sabia, sana. Así que básicamente eso, gente sana. Y mi madre me puso Ivón por una amiga de ella que respetaba mucho y que pudo convertirse en actriz. Porque de alguna forma ella veía que en mí podía relacionarme más con las artes, cosa que ella no pudo hacer. Ella se vinculó inmediatamente más al trabajo social, a la sociología, a la antropología, a la investigación social. Así que el Ivón viene de por ahí y no es el Ivón francés. Es Ivón con I latina, no es con Y. Y soy María porque era tradición de la familia, los María. Y además creo que también tiene que ver con la influencia cristiana. Bueno, después de todo fuimos colonizados por los españoles. Así que ahí vienen las Marías. Y ese también, soto, significa bosque. Bosque denso. Y yo soy de la montaña, del bosque. Vivo en un bosque en estos tiempos. Y hace bastante tiempo porque yo creo que nunca me fui de allí. Pero construí mi casa en una zona de bosque muy denso. Después de dedicarme 14 años por Europa a hacer cine y de estar haciendo otros trabajos de periodismo, pues regresé a mi casa y construí esa casita en medio del bosque. Pero en una tierra que ha sido siempre de mi familia. De mis antepasados, de mi gente puertorriqueña. Puerto Rico es una isla 111 por 35 millas cuadradas, pero esa es la isla grande. Además de eso tenemos Vieques y Culebras. Y Vieques y Culebras son las islas municipios, están pobladas. Ahí es donde hemos tenido las grandes luchas contra el imperialismo norteamericano y su marina de guerra. Han ensayado la guerra ahí una y otra vez y vendían todo tipo de armamento desde esas islas puertorriqueñas de nuestro archipiélago. Y desde ahí también alquilaban nuestra tierra y nuestro aire para que vinieran otros ejércitos a practicar la guerra. Así que yo me crié entre la paz y la armonía con la naturaleza en lares, pero con la segunda colonia, la norteamericana. Nos colonizaron y ahí empezaron otros traumas profundos, profundos, que los lleva mi pueblo hoy. Y por eso siempre estoy tratando de venir a estos foros de discusión para buscar opciones para mi gente. Porque cuando alguien te dice que se está desangrando y tú no tienes forma de detener esa hemorragia, pues te hace sentir bastante inútil, sobre todo porque tú tuviste la opción de estudiar. Y no solo estudiaste, yo salí de Puerto Rico. O sea que cuando yo regresaba a mi gente me preguntaban cuáles son tus experiencias. Ellos sentían algo raro, algo distinto. No sé si era el conocimiento que adquirían esos viajes o si era que de verdad estaba cambiando la forma de ser tradicional de los puertorriqueños. Muchas veces en esa experiencia que tengo con los boricuas en Estados Unidos, me lleva a redescubrirme en tradiciones, en costumbres que yo decía, pero ¿dónde estaba eso? Porque ese cassette se me había perdido en el archivo. Y yo digo, pero mira, ellos lo recuerdan fielmente. Esa misma imagen de la talla de santos. O sea, en Nueva York yo encontré a un hombre que es uno de los artesanos de talla de santos, lo que se llama la imaginería popular, que es tan reconocida allá en el mundo de las artes, y de los grandes museos, y de los grandes tesoros que marcan al ser humano por lo que aporta. El arte es esta gran expresión nuestra. Pues una talla de santos en Nueva York, un tallador de esa categoría. Pues la talla de santos existió en la colonia española muy fervorosamente. Se hacía una promesa, se tallaba un santo para compartir ese anhelo con esa figura que de alguna manera nos daba esa fuerza para pedir que tenga salud, que se me dé la cosecha. Y ese tallador estaba en Nueva York. Y de momento yo estoy en Nueva York recordando las tallas de santos, como mis abuelos atesoraban esas imágenes. La de los reyes, los reyes los hacían en distintos estilos. La pata del caballo, porque era caballo, de los reyes, o era incrustada en la misma pieza de madera que hacía, que tallaba a la persona, que hacía de ahí todas las imágenes de una sola pieza de madera. O las hacía que se veía la pata sobre la pieza. En cualquiera de los casos era una cosa especial. Ese tallador en Nueva York hacía eso. Entonces empezamos a hablar de los colores, los colores ocres. Esa imagen de yo relacionar a mis abuelos en lares, en tierra adentro, en esa finca de café con plátano, guineo, todo tipo de cítrica. Esa imagen de esos colores marrón, esos ocres. Yo no había visto esa paleta de colores. Yo no me acordaba de esa paleta de colores. Y el hombre está allí diciéndome, no, porque estos son los colores de nuestras imágenes. Yo no había tenido esa conversación en Puerto Rico. Así que estamos en un momento de la vida en que tú realmente tienes que creer en la relatividad de las leyes. Porque ese puertorriqueño de los Estados Unidos tiene un tesoro igual a los que estamos en el territorio nacional. Así que vivir así, entre la pasividad del campo y de la belleza de tú, sembrar una planta, cultivarla y de ella acoger tu alimento. Ese proceso de vida. Pues, este, eso es lo que nosotros hacíamos cuando de momento había una invasión de militares por allí. En Puerto Rico se ensayó la guerra submarina con rayo láser. Eso era lo último que estaban haciendo en Vieques. Yo les hablé ayer de uranio desgastado y otras barbarias que hicieron allí. Pero hasta con rayo láser, por debajo del mar, nos mataron casi todos los delfines. Nosotros hacíamos ese viajecito entre la isla grande de Puerto Rico y Vieques. Y era custodiado por un montón de delfines. Los submarinos norteamericanos entrando y saliendo de la base, mataron a esos delfines. Allí no hay delfines. Igual que yo iba a bucear y recogía del fondo del mar unos corales preciosos, a un momento en que uno se tiró por allá abajo y lo que encontró fue bombas. Bombas. Eso está en la película Vieques, Metáfora de Puerto Rico. Pues esa película es muy especial en mi vida. Y tengo que empezar, uno dice que empieza a veces por el final y va al principio. Pero es que siempre ha sido así. O sea, desde que yo nací me marcó la presencia militar norteamericana en mi vida. Y yo era una niña sana de campo. Entonces eso mismo a lo mejor me sacudió a arriesgarme más en la vida y a irme a otros mundos. Y fue algo que me lo fomentaron mis padres porque ellos supieron ser libres en el campo. Y con sus manos cultivar para tener su alimento. O sea, que no tuvieron que depender de los supermercados. Así que ahí estamos, en esa vuelta de la vida. Y justo en este momento, Ivonne, ¿hacia dónde ir, hacia dónde caminar, hacia dónde luchar y cómo? Si es que hay respuesta. Gustavo decía lo de Misiones. Perfecto, él no tiene esa presión. Pero yo quiero ahora mismo la encarcelación de Oscar López Rivera. Yo creo que ese hombre que ha estado 31 años y medio, que ya es abuelo y está ahí en esa cárcel. Que no ha cometido ningún delito de sangre y que le han impuesto algo tan horrendo que nunca se lo pudieron probar. Yo creo que eso es una injusticia. Y para mí, pues entonces me hago eco y yo sí siento que tengo que trabajar por esa causa. Y yo quiero la encarcelación ahora mismo de Oscar y la queremos todos los que tenemos una conciencia clara. O sea, es un ser humano, 31 años y medio, sin ser culpable, ¿de qué? De que ese es su país y él quiera su país. O sea, es un delito querer al país. Es un delito defender al país. Él no ha hecho ninguno. Él no... En Puerto Rico hay delincuentes habituales. Hay asesinos, hay gatilleros. Y esos no tienen delito ninguno. Pero estas personas que son prisioneros y que por lo menos, pues yo creo que de cierta forma el estar inmiscuida en estos temas, pues es lo que mueve algo que hasta ahora estaba bastante cerrado. Y que por eso hemos logrado la escarcelación ya de 14 compañeros. La única manera en que vamos a poder hablar con los estadounidenses sobre la independencia de Puerto Rico es si primero nos devuelven a toda nuestra gente. A esa gente que un día salió de su casa, gente noble, sana, con familia, que salieron de su casa y que los metieron y los encerraron en una cárcel. Por el simple hecho de decir que ese archipiélago del que te hablo, que queda entre el Atlántico y el mar Caribe, que es una belleza total. Porque el Caribe es un paraíso. Esa gente tiene que estar devuelta. Y de eso está por ahí la resolución que firmamos en San Juan de Puerto Rico, que allá fue producto de un congreso. Y que si ustedes se pueden adherir, estamos buscando ese tipo de respaldo. Esas son misiones. Esas son misiones que se tienen que hacer. Alguien se tiene que encargar. Pero está bien discutir. Y sobre todo discutir para no caer en la teoría. Porque la teoría por teoría y en teoría, en teoría no sale nada. Tú entiendes, tú tienes que sobrepasar todas esas formas. Así que siempre hay que pensar, estudiar la acción. Y la acción tiene que ser estudiada porque si no, se cancela. Si no estudias para la acción, o si la acción la haces sin estudio, te cancelas. No logras hacer nada. Y hay cosas urgentes que lograr. Pues la contaminación de Vieques nos ha creado una otra contaminación que es en la cadena de alimentos. Pues qué pasa, mientras estuvimos en Vieques en 1999, en esa guerra campal contra las marinas de Estados Unidos, comíamos los pescados. Estábamos con los pescadores, que son personas pobres, pero aún así comíamos las langostas. Porque era gente pobre, pero lo que tenía era lo del mar. Eso es lo que tenemos allí. Pues al contaminarnos el mar, pues ahí está. Y nos comimos todo eso. Y yo tuve cáncer. Y mi socia está ahora mismo con cáncer. Y es una persona que, tú sabes, llevábamos muchos años trabajando porque lo mejor que tú puedes tener en la vida es un ser humano que te acompaña, ¿ves? Que el ser humano, ese que no existe, viene siempre a nuestra mente. ¿Quién es? Bueno, pues esa persona que te acompaña, que tiene afinidad y que pueden juntos hacer proyectos. El proyecto no existe, pero hay proyectos, ¿verdad? Tú ahora estás haciendo uno, que es cogiendo cuál es el pensar de estas personas que están participando aquí en el tercer encuentro internacional. Planeta Tierra, Movimiento Antisistémico. Pues entonces yo vine para acá con la anticolonia. Y eso lo tenemos que hacer. Pero esa persona había engranado conmigo. Como mi compañero que murió de cáncer, que también había engranado en eso, de bregar con la anticolonia. Porque yo no quiero ser colonia, ni quiero que nadie lo sea. Y es un crimen a la humanidad. Pero, bueno, esa... No te dije cómo llegué al cine, pero yo creo que más o menos en medio de esta lucha, me di cuenta que había que buscar algo bien, poderoso. Y donde yo trabajaba, de periodista, que lo he hecho desde muy jovencita, el periodismo yo empecé a ejercerlo desde escuela superior. Tenía una columna en el periódico de mayor circulación en Puerto Rico, que se llamaba ¿Qué piensa la juventud? Pues esa... El estar en ese mundo del periodismo me enseñó investigación. Me enseñó a bregar con imagen también. No solo la imagen literaria, sino la gráfica, porque me fui a hacer fotografía según entregaba mi artículo. Y allí conocí al pionero del cine puertorriqueño, a un señor que se llamó Juan Vigier. Y este... Yo dije, ay, todavía hay algo más poderoso. Y que se lo puedo transmitir a mucha gente, ¿no? Cuando yo le dije, eso es lo que yo quiero aprender a hacer. Pues yo veía los noticiarios en los cines. Y televisión, y yo decía, ay, y lo vi a mucha gente. Yo dije, eso es lo que... Porque sufrí mucho viendo aquel éxodo, la familia puertorriqueña dividida. Sigue siendo un 53% de la población, más de la mitad de la población. Porque Gustavo mencionó de los mexicanos. Pero es que todavía sigue siendo más de la mitad de la población fuera. Más de 53%. Pues ese desespero. Es que... Papá, se llevan, se llevan. Nunca esas familias volvieron a ser las mismas. Nunca. Les trastocó todo. Eso yo quería llevarlo a la pantalla. Ese drama de la realidad. Así es como yo veo al cine. Por eso los veo a ustedes y yo digo, si ellos supieran. Están haciendo una incursión. Vamos a ver. Porque uno no siente el efecto de lo que aprende hasta que salen. Cuando ustedes se vayan decidir, sí. Vamos a decir, espérate. ¿Qué fue lo que dijo esa gente allá adentro? Y cuando empiecen a aplicar esas cosas que ustedes captaron de aquí, que las hicieron ya suyas, porque las internalizaron, y que eso es lo que tiene bien fuerte el cine. Tú estás ahí recibiendo esa imagen visual y todas esas ideas y absorbes, absorbes, no protesta, tranquilo, sigue absorbiendo. Eso cambia, cambia la vida de nuevo. Y bueno, estamos haciendo como un ejercicio sobre algunas ideas muy concretas, algunos conceptos, y nos gustaría que nos comentaras qué es lo primero que te viene a la cabeza, escuchar algunas palabras. Te las voy diciendo y tú nos vas respondiendo. Sí. Estados Unidos. Guerra. Revolución. Armonía. Puerto Rico. Libre. Muy bien. Amor. Ay, armonía también. El amor es armonía. Es naturaleza. Resistencia. Voluntad. Autonomía. Autonomía es una canción sincopada. Es el jazz con sincopa. Vida. Vida. Infinito. Infinito. Qué bueno es uno cuando se ve, ¿verdad? A través del tiempo. Mira de dónde venimos. Yo digo, espérate, entonces si lo que me diferencia del del mono es que puedo hacer arte, que puedo hacer películas, que puedo pensar, y esa es la vida. Y esa es la vida.